...informaciones que están pasando en la comuna de San Antonio. Vamos a partir en la escuela Villa Las Dunas, donde se encuentra una de nuestras unidades móviles a cargo de nuestro colega, el periodista Luis Alfonso Valderas. ¿Qué tal Luis? Ya estamos contigo. Bueno, efectivamente ya nos encontramos ubicados acá en el local de Villa Las Dunas, donde podemos apreciar que poco a poco comienza ahí a llegar distintas personas. Nos han dicho algunos de los componentes y vocales de mesa que, por lo menos a la hora de almuerzo, la situación fue un poco con más afluencia de público. Vamos a conversar con algunos de los amigos de La Mesa 72, que por supuesto han estado aquí desde muy temprano. Primero que todo, su nombre a mí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Lournos. El presidente de La Mesa. ¿Cómo ha ido todo? Distinto a la vez pasada, en la hora de almuerzo, vino más gente. La vez pasada, entre 11 y 12 el día hubo harto afluente, pero ahora en colación, vino más gente. Ahora en la tarde ya se calmó. Pero está casi más o menos, llevamos como 10 votos más o menos, en diferencia de las últimas elecciones. Perfecto. Ya es de más o menos parecido. Inácio Ustega, tú eres el tal de Mesa, cuéntanos un poco más de esta situación. Sí. Tal como dijo, ha sido como por goteo. Ha sido como un flujo constante, no aglomeraciones, básicamente porque yo creo que se trata de solamente un voto. Pero prácticamente estamos con los mismos resultados que la vez anterior. No creo que haya mayor variación en cuanto a... Son 10 votos menos los que tenemos en este momento y todavía falta una hora y media para que termine. ¿Su nombre? Claudio Álvarez. Claudio, bueno, y ya van a ser después del conteo los votos, me imagino que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Sí, sí. A diferencia de la vez anterior, tenemos menos cantidad de votos, sí. Pero yo creo que todo va a andar bien. Todo va a andar bien. Bueno, ¿la experiencia de bocal de mesa, no? Bien, para ser primera vez en mi parte, todo bien. Todo bien, muy buen grupo. ¿Y en el caso tuyo? Sí, también es primera vez. Es cansador, pero está bien. Hay que cumplir con el deber cívico. Claro. ¿Y en el caso tuyo? Séptima vez. Ya, o sea, sabe todo lo que tiene que hacer. Sí, estamos claros. Usted es profesor de vocales de mesa. Por eso es presidente. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, de esta manera algunos amigos van conversando con nosotros y por supuesto aquí vemos ya las personas como emiten sus respectivos sufragios. Hay mesas que están constituidas por uno, dos, tres vocales de mesa. ¿Vamos a conversar con otro de los amigos su nombre? Gabriel Betancón. Gabriel, cuéntenos un poco, esta es la mesa número 71. ¿Cómo ha ido el proceso? Mire, el proceso ha ido un poquito lento, pero continuo. No como una vez pasada que hubo aglomeración de gente. Yo pienso que fue debido a tantos votos que tenía que tuvo que hacer la gente. Ahora es un poquito más sencillo, claro. Perfecto. Eduardo González, mi niño. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser vocal de mesa hoy día? Porque ustedes lo conocemos por otro especialidad. Sí, llevo como seis meses ya como vocal de mesa. Ya, se la sabe tú. Sí, ya tiene una experiencia en un asunto de ser vocal. Perfecto. Bueno, vamos a ver que atienda a una de las electoras que ha llegado. ¿Viene a esta hora y no va a votar? Sí, pues sí. ¿Su nombre, señora? Gloria Velázquez. ¿De qué parte usted? De Cristo Rey. ¿Qué le parece venir a votar? ¿Ya está a buscarse en la hora? Sí, pues bien. ¿Es importante? Sí, es importante. Ok, muchas gracias. Bien, pues sí, poco a poco van hablando. Vamos a ver si alguno de los amigos quiere decirnos algo. ¿Su nombre, amigo? Francisco Fuenzelía. ¿Esta es la mesa número? 68. ¿Y qué tal la experiencia? Todo bien, sí. Muy buena. ¿Y primera o...? Primera vez. Sí. Y bueno, la primera vuelta y ahora la segunda. Así que todo bien. Perfecto. ¿Amigo? Sí, Eduardo Enríquez. ¿De qué parte de usted? De Bellavista. ¿Qué tal ha sido la influencia del público? Más o menos. No tanto como la anterior. ¿Pero ha sido más fácil porque es un pulgón? Eso sí, es más fácil. Ok, muchas gracias. ¿Nos quiere decir su nombre, amigo? Michel Acevedo. ¿Y qué tal la...? No, aburrido, aburrido. Aburrido. Está aburrido, ¿eh? No, es primera vez vocal de mesa, ¿no? No, seis veces. Seis veces. Y ya le aburre, me imagino, salir sorteo acá. Sí, aburrido. Ya, perfecto. Gracias. ¿Y su nombre, amigo? Hola, Beto. Beto. Cuéntanos, ¿cuántas veces vocal de mesa? Cinco veces ya. Cinco veces. Claro. ¿Está aburrido o le gusta? No, bien, me gusta. Me gusta porque soy parte del sistema. Ya. Y sí, cómodo me siento acá. Ya. ¿Y qué tal los votantes cuando vienen? ¿Son amables? ¿Algunos no quieren venir? ¿Cómo lo ven? Son amables, ¿sí? Sí, la gente adulta, sobre todo, muy amable. Ah, perfecto. Sí, que vienen con sus niños, algunas personas, todo bien. Entonces, algo más familiar, ¿no es cierto? Sí, más familiar. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, aquí ya estamos viendo la frugencia, ¿no es cierto?, de los distintos votantes. Está la mesa acá. Vamos a conversar con un amigo de la mesa 69, un número bien emblemático del 69. Me imagino que... ¿Quién es presidente de la mesa o presidente de la mesa? ¿Su nombre cuál es? Johanna Piña. ¿De qué parte de usted, Johanna? De la viuda 10. Ya, ¿y es primera o le ha tocado anteriormente ser vocal de mesa? La vez anterior y esta ya es la segunda vez. Esta es la segunda vez. ¿Y qué tal la experiencia? Sí. ¿Pero le ha gustado a usted o no? ¿O no le gusta? No, prefiero estar en otro lado en vez de estar acá. Ya, correcto. ¿Y qué tal los electores? ¿Se han portado bien? Sí, sí, estupendo. La verdad las cosas y hacemos un llamado que sigan viniendo porque hasta ahora las cosas están flojas. Sí, vos tenemos que estar en los últimos... Claro que sí, claro que sí. Correcto. ¿Y su nombre, amigo? Juan Torres. Juan, ¿de dónde es usted? De acá de San Antonio. ¿Y qué tal la experiencia? Sí, qué bonita, es entretenida. Ya. Entretenida, se entretiene. ¿Y los electores se portan bien? Se portan bien. ¿No molestan por el número de la mesa o no? ¿No molestan por el número de la mesa o no molestan nada? Sí, a ella. A ella. ¿Son pesados los electores? Sí, a algunos. Ok. ¿Y su nombre mismo? Fernando Duarte. ¿Y qué tal la experiencia? No, mala. Ya, no molestan. No, prefiero estar en mi casa con mi familia. ¿Y esta primera vez que lo dejó? Siete veces. ¿Ah? Siete, mamá. Siete veces y siempre lo sigas sacando. Siempre, igual. Ya es como que voy a entrar a demandar ya. Ya, chico. Es como un experto ya en el tema, ¿sí? Ah, sí. Sí. ¿Y su nombre? Danilo, de la gente. Danilo. ¿Cuántas veces ha estado acá de mesa? Eh, desde Eduardo Frei Padre. Ya. Y este vos. ¿Tan viejos? Eh, no, ya estamos cansados de tanta... De tanta... Yo sé que los tiempos de O'Higgins, prácticamente. Claro, los tiempos de O'Higgins, ¿no? Ya estamos cansados. También como siete veces acá con los amigos. Ya. Sí. Pero no lo han pasado bien, ¿o no? Por lo menos... Sí, al menos. Algo, algo se puede... Se puede entretener acá. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien, ¿eh? Chao. Bien, pues con estos buenos amigos, la mesa 69. Ya había muchas mesas más en este local. Concluye nuestro despacho acá de lo que ha sido un poco tomándole el pulso de la elección aquí en la Escuela de las Dunas, donde hay amigos que les gusta ser vocal de mesa y otros que definitivamente no les agrada para nada ser nominados una y otra vez. Algunos no hablan de hasta siete veces que han sido nominados vocales de mesa. Es lo que teníamos para contarles. Acá en las Dunas volvemos al estudio. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.